Con una letra nerviosa Una noche de diciembre Oh niña, escribe una carta A los tres magos de oriente Majestad, este año no quiero Ni juguetes, tampoco regalos Ya sabéis que he sido muy bueno Ni juguetes, ni juguetes, tampoco regalos Perdonar, si la arena muerderá Renovar, si el amor no se pierde De la raíz, de la luz, de la arena Porque el caso de todos se vuelve Yo quiero pedir Para compartir Un modo de risa para que el tiempo es feliz Y un corazón lleno de ilusión Para el que ha perdido las ganas de vivir No poderá la calimenta Yo quiero pedir A la suerte sincera Y un reino a un bar Para regresar Aquellas dudas en tu piel Que van a ir No poderá la calimenta Ni acabar Ni acabar Ni armonizar Ni armonizar Ni armonizar Un poquito de amor Ni armonizar 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 Y no quiero apreciar las piernas en mi sangre Y si mañana me luego volverás en Navidad Gracias por ver el video